¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asso, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de hacer explotar zonas de pesca en albercas adormecidas, en lago canoa y acumulaciones aeradas. Entonces les voy a enseñar cómo hacer este desafío lo más rápido posible. Tenemos que explotar tres zonas, así que vamos con el intro y les explico cómo hacerlo. Bueno amigos, creo que la manera más rápida de hacer este desafío es exactamente en esta zona. Vamos a tener que venir aquí a albercas adormecidas y vamos a tener que venir más o menos por esta zona, por este lago, por aquí. Y lo que vamos a hacer es ir por una de las lanchas que tenemos aquí. Para hacer este desafío tenemos que hacer explotar tres zonas de pesca y como ven tenemos bastantes muy, muy cerca. Para hacerlas explotar nada más tendremos que disparar con la lancha, ahí como ven ya tenemos dos, aquí ya tendremos la tercera. Bastante rápido, en cuestión de segundos ya hicimos el desafío, así que hay más zonas para poderlos hacer, pero en verdad hay muchísimas. O sea, otra más y como ven acá adelante todavía hay otra más. Así que aquí en total fueron como ocho o nueve zonas de pesca que destruimos ahí, bastante rápido. Bueno, así ya tendremos nuestro desafío y podremos seguir a la siguiente etapa de estos desafíos que son continuos. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su pulgar arriba, compartirlo con sus amigos para que también sepan cómo hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye. Chao, bye.